Mírame a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor ¿Por qué me vas a destrozar el corazón? Si me pides que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error ¿Qué te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro No vale la pena salvarlo No vale la pena salvarlo ¿Por qué me vas a destrozar el corazón? Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Ay, ¿qué te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú había sido mi bandera Tú había sido mi bandera Y te encontré Soy aquel que desde siempre Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura Que aunque fuera una locura No dudaba Si, 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 si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti Convertido en ti Y ahora que estés aquí Cada día quise repetir Esos besos tuyos que me hacían tanta falta Mas no encontré quien te igualara Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Nunca me fui Cuántas veces tuve que ser fuerte Mentirme que todo está bien Que te olvide Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no lo he podido hacer A veces aunque digas no Tú tienes necio el corazón Y así de simple Al final es él el que decide Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Nunca me fui Cuántas veces tuve que ser fuerte Mentirme que todo está bien Que te olvide Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no lo he podido hacer Pero no lo he podido hacer No, 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 oh, oh, hey ¿Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Yo no pudiera convencer Que te dejé de querer Pero no le podía ser Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existen la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Que se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible Valiente a borrar tu pasado Que me quique el calor de los besos que daban mis labios Que desdivoje en tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Que lo nuestro Se queda en nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento No me arrepiento Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que queda en la memoria llena La quiero saturar La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero Si me muero Si yo me muero De amor que muero De amor que muera Y que sea de amor que muera Si me muero Si yo me muero Muero de amor que muero De amor que muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Sea de amor por ti Si yo me muero Si yo me muero Muero de amor Por ti Recuérdame Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Si mi guitarra oyes llorar Si mi guitarra oyes llorar Me no te잡as Si mi guitarra oyes llorar Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Recuérdame, aunque tenga que emigrar Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien que quiere y siente cariño sincero Tú y yo somos alguien que quiere y siente cariño sincero Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo En cualquier instante En cualquier instante Y en cualquier interreno Y yo somos alguien que quiere y siente cariño sincero Ese aplausito para don Carlos Rivera Tú y tú Y yo nos vamos Ay Qué rico que me lo digas Aunque sea mentira Usted Me quieres Te quiero porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo que te quiero y también te amo Tú me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu beso en mi sino Valga la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos Cosas de la vida, cosas de la suerte Y esas cosas bellas que tiene el destino Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané, cuánto gané, cuánto gané, cuánto gané. Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, sólo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía Cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcance la vida Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, te soñé Te soñé, presentí Que aunque fuera una locura No dudaba Si, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te sentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Si, ante el brillo Ante el brillo de tu alma Si, ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Sé Que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien Sin querer Yo Que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños Quiero ser Y no sé Si estoy bien Pero sé Que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Quien me da vida Y decir No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si Contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate Quédate Una vez más Porque sé Que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Iluminaste mi corazón Tu voz Tu voz que regresa Mi cuerpo La fuerza De amar Como me has enseñado Solo Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Iluminaste mi corazón Quien me da vida Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz No sé qué es lo que hice En otras vidas A quien tuve que salvar Para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra Mil heridas Para que hoy en tus brazos Encontrara la quietud No sé No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé Que fue Que es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice En otro tiempo Para ahora Encontrarme en ese instante Junto a ti Tal vez fui el agua Que bebiste en el desierto Para que hoy seas Quien me vino a revivir No sé si yo te encontré O si me encontré O si me encontraste a mí No sé Qué fue Qué es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te mires Cuando te mires Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé No sé Qué fue Qué fue Qué es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te mires Solo puedo agradecer Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó Que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas Que hice un sol Sería más fácil Y no No voy a fingir Que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más Que lo intente No pueda evitar Que acabó Sería más fácil Y lo darnos Porque es imposible Aceptarlo Y a todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar Esa falta que te diga O que me digas Que hicimos mal Sería más fácil Sería más fácil Que es imposible Y a todo lo que planeamos Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil que te diga Que te digas Fueran gotas de rocío, y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra, pasean locuras en tus sentimientos, y en el sutil abrazo de la noche sepan lo que siento. Que estoy enamorado y tu amor me hace grande, que estoy enamorado y que bien me hace amarte. Oh, 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 ay, ay, eh. Dentro de ti quedarme en cautiverio, para sumarme al aire que respiras, Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin afrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo solo para verte Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Cojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Oh, ayayééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Qué bonito cuando me mirabas Cuando me hablabas Y decías te quiero Qué bonito cuando despertabas Por las madrugadas Solo con un beso Y ahora quieres olvidar Lo que vivimos Lo que sentimos Sin ningún motivo Y aunque tú quieras terminar Por alejarte No puedo odiarte Solo te pido Regréseme a mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando Y qué le voy a decir Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz Y ahora quieres olvidar Y ahora quieres olvidar Lo que vivimos Lo que sentimos Sin ningún motivo Y aunque tú quieras terminar Por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Regréseme a mi corazón Regréseme a mi corazón Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Desa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Cómo es posible Que tú ni comprendas Cuánto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Esa pared Esa pared Esa pared que nos separa siempre Debe caer Debemos platicar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la alejar los pasos del camino del adiós, cuantas veces disfrazamos la rutina del amor y olvidamos que mataba, poco a poco el corazón se quedará en el ayer, cada lugar donde te amé y para qué seguir pintando de color un cielo gris, si ya todo se ha nublado hay que partir mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir nuestra historia ha terminado y entendí que estaba tan equivocado tú no eras para mí, yo no era para ti como encender de nuevo lo que se ha apagado ya, si perdimos el talento de hacernos suspirar y ya te vas, no hay más que hacer, ya no será lo que un día fue y para qué seguir pintando de color un cielo gris, si ya todo se ha nublado hay que partir y mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir nuestra historia ha terminado y entendí que estaba tan equivocado tú no, tú no, tú no eras para mí, yo no era para ti y para qué seguir pintando de color un cielo gris, si ya todo se ha nublado hay que partir y mejor suelta ya mi mano, mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir nuestra historia ha terminado y entendí que estaba tan equivocado no, tú no, tú no eras para mí, yo no era para ti yo no era para ti como encender de nuevo lo que se ha apagado ya, si perdimos el talento de hacernos suspirar si me dieran elegir una vez más te elegiría sin pensarlo es que no hay nada que pensar que no existe ni un motivo ni razón para dudarlo ni un segundo porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo que no me pases por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero si esto no es querer entonces dime tú lo que será si necesito de tus besos para que pueda respirar y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz que te prefiero más que nada en este mundo si te he dado todo lo que tengo si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero ¿tú de qué vas? si no hay un minuto de mi tiempo que no me pases por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero y es que no ves que toda mi vida tan solo depende de ti si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero ¿tú de qué vas? si no hay un minuto de mi tiempo que no me pases por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero ¿tú de qué vas? si te quiero si te he dado todo lo que tengo si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero Y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su venero Y navegar a Kairala Y navegar Y se marchó Y a su arco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete Con los demás Kairala Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños Y en sus sueños dibujó Gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Bailarán Azules como el mar Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Por obra del amor Esa pared Esa pared Esa pared que no se para siempre Debe caer Debe caer Debemos platicar La, 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 la La, 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 la Cuántas veces intentamos Encontrar una razón Para alejar los pasos Del camino del adiós Cuántas veces disfrazamos Cuántas veces disfrazamos La rutina del amor Y olvidamos que mataba Poco a poco el corazón Se quedará En el ayer Cada lugar Donde te amé Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia terminado Nuestra historia terminado Ya entendí Que estaba tan equivocado Tú no eras para mí Yo no era para ti ¿Cómo encender de nuevo Lo que se ha apagado ya Si perdimos el talento De hacernos suspirar Y ya te vas Y ya te vas No hay más que hacer Ya no será Lo que un día fue Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Y si ya todo se ha nublado Y si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia terminado Ya entendí Que estaba tan equivocado Que estaba tan equivocado Tú no eras para mí Yo no era para ti ¿Y para qué serpienta De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia terminado Y entendí Que estaba tan equivocado No Tú no eras para mí Yo no era para ti Yo no era para ti ¿Cómo encender de nuevo Lo que se ha apagado ya? Si perdimos el talento De hacernos suspirar Yo no era para ti Yo no era para ti Yo no era para ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.